Yo quiero saber si esto es normal, estoy en un aire acondicionado donde el cajón, que es todo lana de vidrio y yo creo que toda esa lana de vidrio pasa por las tuberías y nosotros la respiramos esto es lo que había anteriormente, eso es lo que estaba ahí y eso era pura lana de vidrio, así, la parte que están viendo ahí es la que iba por dentro eso es lo que respiraba en mi casa, pura lana de vidrio, pura lana de vidrio, eso que estaba yo respirando Mi casa es de 1989 y hace rato yo estaba por cambiar ese premium porque la verdad que cada vez que encendía el aire acondicionado me daba una coriza, así mismo, así mismo me daba una coriza y no sabía de qué era y bueno, yo decía, bueno, me sale eso de los conductos y la verdad que yo dije, bueno, es los conductos y de hecho hice como unos, dos estimados de compañías de limpieza de aire acondicionado de los ductos y la verdad que me cobraban como 80 dólares por cada ducto imagínate que mi casa tiene como 7, 8 ductos, te imaginas cuánto era un poco que esto me dio a la idea de decir, bueno, déjame revisar un poco estos ductos de hecho yo recuerdo que cuando yo compré mi casa había cambiado alguno que otro de esos ductos y no entendía porque eran nuevos algunos de los ductos y sin embargo me daba coriza hasta que un día yo de fresco y como sé un poquito de casa y de aire acondicionado subí a mi ático y revisé uno de los plenium, ahí les dejo imagen qué cosa es, uno de estos plenium y me di cuenta que estaba lleno de lana de vidrio que se veía como deteriorado y bueno, ya ustedes vieron alguna de las imágenes y bueno, si hubiera pagado casi mil dólares que me hubiera costado la limpieza de todos los ductos de los aire acondicionados, no me hubiera resuelto el problema porque el problema estaba en el ático y era en el pleno. Es por eso que decidí hacer este video para que usted, si le está pasando lo mismo pueda saber cómo arreglar las cosas y cuánto le va a costar ese arreglo. Bueno, sí le quiero decir que yo no soy reparador de aire acondicionado y bueno, si hay algún reparador de aire acondicionado que está viendo este video y le gusta dejar sus comentarios de si expresé un término equivocado por favor déjemelo ahí porque esto que te estoy diciendo fue de mi propia experiencia y con ayuda de un especialista en aire acondicionado que fue el que me orientó cuáles son las cosas que tenía que hacer y ahí lo van a ver en el video Ok, mira, aquí es como nosotros comemos las medidas interiores esto es lo que se llama el coil, ¿no? Este es el coil y arriba de este bordecito es donde va a ir el pleno Ahora vamos a ver la parte de las medidas Quiero enseñarles, es metal por fuera, esto es pleno, lo mismo, es lana de vidrio pero es un poco mejor que la que estaba puesta antes pues aquella no tenía como una protección negra ¿Ves? Esta protección van a ver que es un poco más segura Ahora, vamos a ver cómo es la medida porque nosotros no tenemos las herramientas acá el señor sí es un profesional pero da el caso que se le quedó la herramienta y entonces dijimos, bueno, vamos a ver cómo funciona la herramienta un lado mide 21 y el otro lado mide 22 y tres cuartos pero si te das cuenta, 21 llega a este borde después tenemos que dar media pulgada para un lado y media pulgada para el otro respetando el ancho ese que está acá porque cuando vaya a doblar tiene que quedar una pulgada completa y ahora vamos a proceder a cómo vamos a cortar tiene que ser un ángulo de 45 grados las cuchillas vienen casi preparadas para ese ángulo la idea que estamos haciendo acá es para que no se pique, se pique lo menos posible el plenium, la parte metálica entonces no tienes que estar jugándose doble ahora van a ver al final cómo es que va a quedar es así como va quedando esa es la idea entonces así ya queda la medida exacta y como la medida era por dentro hasta aquí va a ser de 21 o de 23 lo mismo por acá la lista de los materiales más importantes que utilicé la voy a dejar aquí abajo conjunto con el link de las tiendas que utilicé ¿cuáles fueron esas tiendas? Lowe's, Home Depot bueno, esto es el plenium eso que le estaba hablando y que ustedes están viendo ahí que tuve que cambiar en Home Depot te aparece como ya casi el cuadrado esto es de 24 por 24 pero usted tiene que ver la medida que usted lleva ahí específicamente y quizás hacer un ajuste estas son las que te estaba diciendo de metal pero también no encontré las medidas del condensador que yo tenía y prácticamente tenía que mandarlo a hacer y se me hizo difícil y bueno, para que tengas una idea como es mucho más caro esto de metal pero si los mandas a hacer customizado pues también te salía mucho más caro lo otro son los ductos estos que llevan lo único que tiene que saber es que tienen diferentes medidas este es de 8 inch yo tuve que poner 3 de diferentes medidas porque en diferentes si es el baño lleva una medida si es el master lleva otro y así en dependencia solamente tener en cuenta eso son aproximadamente 64 dólares estos son los heavy duty tape estos son los que envuelven los ductos como tal pero hay otro que es de metal aquí se los enseño este premium foil este es el que se utiliza para pegar con el metal específicamente y el otro que les enseñé es para amarrar los ductos y bueno, se les recomiendo que usen un overall que se cubra con todo y las máscaras pues son como 17 dólares y la lana de vidrio pica pero por aquí había que tener otro tipo de materiales como guantes, máscara no se las puse ahí porque ya yo la tenía pero bueno es algo que tienen que tener en cuenta las cuchillas para cortar lápiz para marcar unas regletas pero bueno esas son cosas que usted puede buscar hasta un pedazo de tabla un pedazo de un pulmón y ya está ahora vamos a encuadrar si te fijas ves, tiene un borde alrededor de todo todo eso esto también tiene su bordecito ok eso es lo que vamos a hacer lo que pueden reutilizar son los collares estos dicen que están mucho mejores que los otros que están vendiendo ahora porque estos son buenos y los puedes reutilizar te ahorras unos 20, 30 dólares depende de cuántos collares tienes ya lo que estamos sellando la última cara es lo que quedó viento pero ven como esta parte ya queda profesional no hay que estarle picando se le pasa una tira principal una tira por arriba y una tira por abajo para que tranquille y él le estira y ya está conformado el pleno entonces ahora que está afuera para trabajar mucho mejor y más cómodo vamos a poner los collares vamos a respetar lo que originalmente estaba hecho por el plano de diseño mira, esto es lo que yo tenía antes ves, que por las dos caras estaba casi igual y esto es lo que estamos poniendo ahora todavía sigue siendo lana de vidrio pero creo que vamos a decir que es una protección para eso mismo una pequeña protección que debe estar más pegada que se yo, no sé pero todavía no sigue siendo mi fan pero como te digo esto es lo que hay en este momento déjame decirte que hay otros plenos que son de metal como un zinc galvanizado yo estuve confundido mucho en que si cuál era mejor o cuál era peor me salía más barato este plenium y también me dijeron por otro lado que los de metal no eran muy buenos o no se adaptaban a este de acá pero si usted es reparador de aire acondicionado por favor déjeme saber cuál es mejor el plenium de lana de vidrio o el de metal me gustaría que me lo dejara aquí en los comentarios entonces el collar entonces se le interesan todas las las pinas y se introduce de forma inversa a como nosotros lo teníamos como ven estos tienen unos topes son los mejores hay otros que no tienen topes pero por eso fue que le dije a Juan que a rescatar estos porque son muy buenos y entonces pasamos a doblar los pines por dentro para que se tranquen se ven eso ya no se puede sacar y eso es lo que buscamos bueno para los conocidos y los que conocen algo de esto esto le llamamos spooky no es más que un producto que se utiliza para sellar en este tipo de negocio de aire acondicionado es algo muy beneficioso porque ustedes saben que se da líquido y automáticamente cuando se seca se vuelve un plástico podemos echarlo aquí y logramos más firmeza y que selle mejor para evitar posibles fugas en el futuro al cookie no se le echa agua hay personas que cuando le baja el nivel le echan un poco de agua para buscar hemogeneidad aquí a esto no se le echa agua él viene listo mirenlo como está así bien y ya se utiliza con una brochita y se echa así hay que esperar que se seque no no se espera que se seque es un producto que está hecho con ese tipo tiene un olor muy suave para que cuando ustedes echan a andar el sistema puede ser que lo sienta por un momento pero automáticamente se van ahora mismo tenemos el galón abierto y prácticamente no huele porque es un producto que está hecho para ese tipo si se ven ya está casi listo para montar nada más que nos falta poner el cover de acá atrás la parte de atrás y ya está mi idea es dejar como una pulgada para que entre la parte de esa y entonces encaje en la parte de arriba ahora el tape y empezamos a cerrarlo aquí tienen el resultado y lo que empezamos a hacer hace un rato un plenum con todas las de la ley aquellos conocedores del tema saben de lo que les hablo muy diferente a lo que tenemos ahorita aquí nosotros lo vamos a poner ya se prepararon formando el terreno Juan Carlos me decía ahorita que cómo se lleva abajo porque realmente falta pero por ejemplo las máquinas de Juan Carlos tienen una característica es que están muy pegadas al piece por tanto no se pueden sellar por abajo ¿qué hacemos en estos casos? hay personas que les gusta hay otras que no pero realmente es la más cómoda y la más confiable es sellar por dentro del equipo como lo sellamos por dentro sabemos que el tape no pega en la fiberglass entonces ¿qué hacemos? le echamos pukis ¿no ven? hay una separación aquí y esa separación que tenemos aquí ahorita venimos aquí y la pintamos con pukis ¿ustedes creen que haya perdida ahí? se le da ahí nada más porque en los otros lados tenemos tape de aluminio y esto queda perfecto eso es lo que se le hace y ya está sellado por abajo recuerden que el pukis es para gastar no es para ahorrar en el pukis no se ahorra y se le echa en donde pusimos todo el cheiro de aluminio ahí se le echa pukis por todas las partes aquí no hay nada Juan Carlos a ver si vive yo creo que es algo muy positivo y lo que andamos buscando sobre todo de salud y entonces lo que vamos a poner ahorita son unas lámparas ultravioletas por supuesto él tiene dos máquinas de aire acondicionado y vamos a poner unas lámparas en cada una estas lámparas son muy confiables eliminan muchísimas de las bacterias que están en el aire esa parte la voy a hacer en otro video así que te voy a dejar ese suspenso para que lo veas en mi próximo video si es que tú quieres saber para qué se utiliza y cómo fue que también instale el purificador de aire de luz ultravioleta para toda la casa el trabajo por ahí no está terminado también vamos a cambiar los ductos pero hoy por premura de tiempo no sé vamos a poner estos mismos ductos que Juan Carlos viene ahorita pero se van a poner nuevos cambios entonces hay dos formas de poner hay personas que agarran y ahorita le ponen un zip tie o una presilla como se les quiera decir pero todos saben que está en función de la premura y lo que se hace es que primero se agarra están viendo el trabajo que me da imagínense cuando pegue eso se pone aquí y se aprieta el ducto contra el collar ahora se le pone el cover y se le pone el zip tie después que se le pone el zip tie todos sabemos que hay que volver a pasarle cinta primero porque evita posibles fugas y la otra es para que quede un trabajo bien terminado y cuando termine incluso personas como yo u otras le vuelven a echar puki para sellar completamente esta salida y evitar cualquier tipo de fuga que nos pueda quedar recuerden que esto es momentáneo vamos a tratar de ver cómo es que está por dentro el aire aluminio puro limpiecito vamos a tratar de ver cómo es que estaba el coil por dentro está bien ese nunca se ha abierto limpiecito y creo que es el original de la casa porque hay algunas unidades que tiene el coil cuando abres ahí está más sucio que otro aquí como acaba de firmar Juan Carlos nos hemos podido dar cuenta de que el coil está limpio por la parte de la succión es el aire que viene de adentro de la casa a través del retorno entonces nos damos cuenta que las personas que vivían en esta casa las que vivían y Juan Carlos han sido consecuentes con el cambio de filtro cuando total o cada vez que ellos estimen conveniente una vez a la semana cada 15 días una vez a un mes ahora se quedaron con unas cintas de estas en unos straps cambiamos algunos de los conductos este conducto completamente nuevo que ese es el retorno de uno de los aéreas así quedó el trabajo terminado con los straps después de muchas horas de trabajo entonces si usted quiere contactar al señor para que le haga lo mismo y no respire todas esas bacterias que está respirando en la casa pues llámalo y se pone de acuerdo en el precio con él en total me gasté alrededor de 500 dólares en puro material para ser honesta me tuve que pagarle a la persona que me ayudó así que no a todo el mundo le gusta subirse al ático mi ático es bastante asequible pero me imagino que hay muchos áticos por ahí que es muy difícil de trabajar y entonces eso es por eso que a veces te cobran muy caro cada persona te va a cobrar diferente por ayudarte según la cantidad de horas que se ponga expuesto a todo esto pero bueno eso para que usted tenga una idea de que si usted lo quiere hacer solo viendo este videito que yo le hice le ayudó perfecto lo único que le voy a pedir a cambio es que me de ese like que se suscriba al canal porque hago con videos como este de cómo hacer dinero cómo ahorrar dinero por ejemplo en este yo me ahorré muchísimo dinero porque si hubiera dicho una compañía que viniera a hacerme esto la verdad que no sé cuánto me hubiera cobrado pero por los miles de dólares si iba a estar bueno y si usted es una de las personas esas que llega hasta el final del video ahí siempre dejo las mejores cosas y lo mejor de lo mejor es que también voy a estar respondiendo los comentarios que usted ha puesto en los videos anteriores y si usted tiene algún comentario de este video pues lo deja porque también lo voy a responder en mi próximo video hago alrededor de tres videos por semana así que no se pierda ninguno aquí lo comparto contigo bueno aquí tengo julio centeno 1335 dice cómo puedo tener la tabla está hablando del video que hice el secreto de cómo pagar la casa en menos de 10 años te voy a poner el link de nuestra nueva tabla acá y pronto voy a hacer un video exclusivamente para eso así que por ahora te doy un like corazón y te voy a responder con el link de nuestra tabla aquí tengo este comentario de Borges Diana Rosa gracias por dedicar un minuto de tu tiempo para dejarnos saber lo que necesitamos para la compra de nuestra casa excelente trabajo muchísimas gracias Diana esto es debido a debería comprar los puntos pues muchísimas gracias por el comentario aquí te dejo un like un corazón y bueno respondo tu comentario por último tengo este comentario de Alei de Montanes dice gracias por la información yo quiero comprar un 4plex y quería que fuese nueva construcción ahora que esta es de ventaja no sé qué hacer oriéntame por favor y esto es en las ventajas y desventajas en comprar una casa nueva de una nueva construcción del 2023 Alei te voy a dejar nuestro número ahí de YouTube para que nos llames y con gusto te vamos a dar orientación de qué es lo que tienes que hacer así que por ahora te doy un like corazón y te dejo mi número bueno eso ha sido todo por hoy mi nombre es Juan Carlos Carreras soy realtor e ingeniero aquí en Las Vegas pero te sirve para ayudarte en cualquier parte de Estados Unidos que te encuentres y si estás queriendo buscar un realto en el estado donde tú estás llámame porque te puedo referenciar con uno de nuestros realtos en otros estados eso ha sido todo por hoy chao y y y y y y y y